... ...tras guardar silencio todo el día... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...aparecía en su cuenta de Twitter... ...los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo... ...desafía a quienes han pedido su dimisión... ...tras conocerse ayer por el diario .es... ...que supuestamente obtuvo su título de máster... ...con notas falsificadas... ...no existe regularidad alguna... ...en el título de máster... ...de doña Cristina Cifuentes... ...es la respuesta de quienes otorgaron ese título... ...la explicación a cómo en las notas de Cifuentes... ...de una asignatura y del trabajo de fin de máster... ...pasaron de no presentada en 2012... ...a notable en 2014... ...desde el rectorado lo califican como error administrativo... ...del que se dieron cuenta cuando la alumna... ...solicitó su título... ...lo mismo que argumenta Cifuentes... ...que fue un error en la transcripción... ...de las notas al sistema informático... ...versión que no coincide con la que ayer daba su entorno... ...no sólo porque nada dijeron de que fue ella... ...quien dio la voz de alarma... ...sino porque hablaban de que fue ella... ...la que se dejó dos asignaturas que aprobó... ...dos años después... ...hoy hay pleno en la comunidad... ...y la presidenta ya ha dicho... ...que de este tema no hablará... ...hasta mañana... ...y la gente no desconecta nada de que escena el tiempo... ...hasta mañana... ...de la voz de la Fernanda... ...no es muy contenta que se acaba... ...hasta mañana...